No te importo de calme cuando más te quería Me clavaste en el alma la duda y el dolor Muy solo quedo en un nido donde juntos forjamos Las horas indecibles que ya no volverán Marta, ven a calmar la sed de amor en mi de grande Sabes que tu presencia es para mí más que vivir Todo se me confunde en la nostalgia de esta ausencia Vuelve pronto, me desesperan estas noches sin tu amor Muy solo me dejaste, sin fe y sin alegrías Derramaste en mis labios tu amargo desamor Y al ver más despreciado, perdido y humillado Me acerré a la esperanza de que vuelvas a mí Marta, ven a calmar la sed de amor en mi de grande Marta, ven a calmar la sed de amor Sabes que tu presencia es para mí más que vivir Todo se me confunde en la nostalgia de esta ausencia Vuelve pronto, me desesperan estas noches sin tu amor Marta, ven a calmar la sed de amor Gabo un último Konstantino Un visto silvazos per su voluntad San Fermín Infra 0 Gracias.